La historia original de esta telenovela, Carlos Bonavides, Huicho Domínguez, se sacaba la lotería y posteriormente moría. ¿Y te sacaban de la novela? Sí, a los diez capítulos. ¿Pero? Pero hicimos una escena, Laura y yo. Pero fuiste el éxito. Pero Laura y yo estábamos haciendo una escena donde nos peleábamos fuertemente y entonces me da un cabronazo y me saca sangre de acá y de acá y me da otro, y me agarra y me da otro. Y yo me aguanté, dije, más coronadas del hambre. Me aguanté. Muy buen dicho, ¿eh? Y dije, y que veo entrar al señor Azcárraga. Ay, ay, ay. ¿Se enamoró de la escena? A la señora Azcárraga con unos japoneses. Entonces yo dije, pues el nombre sea de Dios. Dame más. Dame más. Y la desgraciada me da. Pégala más, pégame. Y al final de la escena todo el mundo me aplaudió. Y entonces digo, ¿quién es ese cachetón? No, no, ya se va. No, déjalo. Y eso, pues que me quedo. Y desde entonces he hecho 22 telenovelas. Con ese ojo clínico que tienen. Carlos, pero ese que te quedaras y que de repente toda la atención de la novela fuera hacia Huicho Domínguez y que cambiara todo el giro, todo el giro que se dio, se generaron obviamente muchas envidias entre los que iban a ser los actores principales. Porque imagínate que te dicen, Adrián, tú vas a ser el principal y de repente llega el invisible y se lo dan. Rating manda, ingeniero. Rating manda y seguramente detectaron. No, y en ese tiempo el rating era fabuloso. Porque nosotros teníamos 50 de rating y share de quién sabe cuánto. Oye, con la actuación aparte de grandes figuras de la televisión en aquel entonces. Diego Luna de entrada. Ahí está. Diego Luna, que es un gran actor. Yo le decía el mayoneso. Mira, y todo se lleva en la sala. Mira, el mayoneso. Le decía yo el mayoneso. Era uno de tus hijos que ahora está en Star Wars. No, pero se lo merece porque es un gran actor y es muy inteligente. Y yo estoy muy orgulloso de él y siempre lo felicitaré y lo alabaré. ¿Y es en contacto? No, ni siquiera nunca nos hemos hablado y luego le dieron una mala razón mía que yo decía que él se afrentaba de las telenovelas, que ni es cierto. Yo siempre lo he admirado y lo he querido mucho porque tengo el orgullo de haber trabajado con él y ahora viendo sus éxitos me siento muy orgulloso. Bueno, Roberto Tello, quien estuvo aquí también, el actor, él dijo que sí le avergonzaba un poquito. Él ya dijo que no también con Conan a nivel internacional, pero bueno, no sabemos. Mira qué joven me veía. Claro, claro. Sí me veía muy joven. Y guapo, galán. Guapo, galán. Y mira nada más ahora que es de espera. El premio mayor. 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 Pues se fue un rompe... Parteaguas. Un parteaguas en tu carrera. En mi carrera, pero que yo desaproveché un tiempo. Pero hace tiempo ya me han aprovechado. Ahorita acabo de hacer tres telenovelas seguidas. Fue Por Siempre Mi Amor, La Gata y Simplemente María. Y ahorita voy a entrar, si Dios quiere, en la telenovela de Emilio La Rosa. Y tengo yo, estoy escribiendo una teleserie. Ah, ¿sí? Sí, estoy escribiendo una teleserie que se llama Colibrí. Ya hicimos el trailer. Ya lo presentamos ya en Televisa. Y si Dios quiere, ojalá. Y ahí yo me escribo el papel estelar. Eso, eso. Eso ya es tuyo. Eso está seguro. Quiero volver a ser estelar. Claro que a mi edad, ahorita, con la panza que tengo, es muy difícil que me den estelar. Pero lo que quiero que sepan todos ustedes es que yo soy un galán encerrado en un gordito. No importa.